Ay no más tambor, prende la vela, como en la época de oro Suena los sonideros, pa' que lo baile la mexicana La fiesta ya comenzó, la cumbia ya va a sonar Repique esa guayaraca con redobles de tambor Y de Colombia llegó, este ritmo cumbiambero Nos lo trajo Andrés Landero, y en México se quedó Nos lo trajo Andrés Landero, y en México se quedó Sonia, báilame esta cumbia, al ritmo del llamado Raza, hagan una bulla, que el sonidero prendió Sonia, báilame esta cumbia, al ritmo del llamado Raza, hagan una bulla, que el sonidero prendió A mover esas caderas En la época de oro, Víctor Nani, Moncho Zamudio Y Manuel Ciprés, cumbiambero Juegala, juegala Goza la cumbia, morena La cumbia en base prendió La raza sigue gozando Como en la época de oro, Lolita estaría bailando Recuerdo de sonideros, y de las japonesitas Como le cantó Lantero, en esa época bonita Mi acordeón y mi sombrero, le viene a hacer la visita Marí mueve tu cadera, y prende la vela en el cumbio Sonia, báilame esta cumbia, al ritmo del llamado Raza, hagan una bulla, que el sonidero prendió Sonia, báilame esta cumbia, al ritmo del llamado Raza, hagan una bulla, que el sonidero prendió Que repiquen esos cueros ¡Ay, no más, tambor! Goza lo divino del sabor Y aquí te traigo cumbia ¡Landero vive!